¿Qué es lo que vamos a trabajar con la máxima ilusión, con optimismo, con fuerza y sobre todo con mucha humildad? Si los herreños a partir del 26 de mayo consideran que tenemos que representarlos en este caso en el Cabildo Insular del Hierro. Y lo que vamos a hacer pues lo tenemos plasmado en nuestro programa electoral que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 15 días de campaña por todos y cada uno de los pueblos, rincones y lugares de esta isla para darlo a conocer. Y también es un programa electoral pues por supuesto abierto a todas aquellas inquietudes, necesidades que cada día nos trasladan y que sabemos que nos van a seguir trasladando los herreños. Y los problemas de la isla en los que consideramos que tenemos que seguir avanzando pues son los que nos plantean las comunicaciones, el transporte aéreo que se tiene que adaptar a las verdaderas necesidades de la isla. El transporte marítimo también por donde viene el mayor número de mercancías en nuestra isla y que tenemos que buscar fórmula para que esas mercancías pues lleguen con unos precios principalmente más económicos a los diferentes sectores. El transporte terrestre, las comunicaciones terrestres en la isla, los enlaces que tienen que tener futuros en algunos municipios como es Valverde y El Pinar por la zona del Parador, como es las mejoras en el túnel de los Rojoquillos, otros enlaces desde Sabinosa a la zona de la Dehesa. Bueno, son proyectos que conocemos que están en diferentes fases y esas pues van a ser también nuestras prioridades de trabajo en este caso en las comunicaciones. La sanidad, el año pasado 5.500 herreños se desplazaban a Tenerife por cuestiones sanitarias. Es una opinión personal, pero el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes pues es probablemente el centro de operaciones de la isla porque por ahí pues pasan todos los herreños en un momento o en otro, por eso va a ser una prioridad para nosotros, ¿no? La sanidad, que hayan cada vez pues más especialistas en la isla, que cada vez pues el herreño tenga que irse lo menos posible a Tenerife, a esos centros de coordinación que están en Tenerife. La educación, evidentemente pues la educación para todos los herreños, para los jóvenes y para aquellas personas no tan jóvenes que se están formando pues también va a ser uno de los elementos fundamentales dentro de nuestro programa, la mejora de las infraestructuras educativas y la mejora también pues de los contenidos y de los recursos que se necesitan para la isla en materia educativa. El sector primario, clave para nuestra isla en todos los municipios, tanto la agricultura, en los diferentes productos que tenemos en la isla, como la piña, como el plátano, como la uva, como otros productos nuevos que han aparecido, como son los olivos. Tenemos que seguir trabajando en su mejora, en su calidad cada día más para la comercialización de los productos. El sector ganadero, un sector clave en la idiosincrasia de los herreños, históricamente ha sido pues una seña de identidad para muchos pueblos de la isla. El sector pesquero, tenemos más de 50 pescadores profesionales en la isla y también otros deportivos que también pues aportan vida al mar, pues también los vamos a tener por supuesto en nuestro programa. Un programa que queremos que sea pues cargado de energía, de energía limpia como la sostenibilidad, que es un referente de nuestra isla, en el hierro, en Canarias y en el mundo. Va ese proyecto pionero en el mundo como es la central hidráulica, pues tiene que englobar muchas más posibilidades. Tiene que ser un programa vivo, como decimos. La central hidráulica, como planteamos, pues es un espacio de investigación, es un espacio de mejora, es un espacio de recursos que se tienen que revertir en la sociedad reña. Esos pues son los principales planteamientos que tenemos, además de muchos otros, como es el desarrollo de zonas industriales tan necesarias, tanto en el municipio de la frontera como en Valverde, como en el Pinar. Cada una de ellas adaptada a las necesidades de esos municipios y de esas personas. Nuestras tradiciones, un pueblo que no conserva sus tradiciones, que no respeta su historia, que no respeta su identidad, pues es un pueblo que no tiene futuro. Por eso van a estar en todos los aspectos que tenemos de nuestro trabajo, pues nuestras tradiciones van a estar ahí metidas. La promoción de nuestra isla para que cada día la gente que venga a nuestra isla a disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro mar, de nuestro monte, pues que venga y que se encuentre una isla que los reciba con los mejores recursos adaptados a esa demanda de gente que nos visita. Y, bueno, lo más importante, pues es el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes, pues necesitan, pues, como hemos planteado, pues formarse en nuestra isla o fuera de nuestra isla. Y para eso, desde el Cabido Insular del Hierro, pues tenemos que darles las mayores opciones, las mayores ayudas, las mayores posibilidades posibles. Estamos ayudando de esta manera a los jóvenes. Estamos ayudando también, pues, a su familia. Nuestros mayores, que son la viva historia, el reflejo de esta isla. Tienen que tener, pues, la máxima calidad de vida cerca de sus casas, cerca de sus municipios y cerca de su familia. Y van a ser, pues, por supuesto, un elemento fundamental dentro de este plan de trabajo que nos hemos trazado para estos cuatro años. Y lo vamos a hacer, nuestra fórmula, pues va a ser el trabajo constante, el trabajo diario, el trabajo cercano a la sociedad reña, porque así entendemos que es la idiosincrasia del herreño. Una persona humilde, una persona trabajadora, una persona perseverante, una persona luchadora, que tuvo que emigrar en su día, muchos de ellos, a Venezuela, a buscar recursos. También van a ser, pues, los herreños que tenemos fuera por diferentes circunstancias, en Tenerife, en Gran Canaria, en la península, en Venezuela, en Argentina o en Cuba. Los vamos a tener siempre en nuestra mente, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo diario. Ese va a ser, pues, el trabajo y la manera que queremos desarrollar durante estos cuatro años. Y para eso, pues, necesitamos que los herreños, el próximo 26 de mayo, confíen en nosotros. Y si confían en nosotros, pues nosotros se lo devolveremos con mucho trabajo y con mucha perseverancia. Lo haremos desde cada pueblo, ¿no? Lo haremos siempre enrealizados en nuestra isla. Y lo haremos también teniendo una voz potente en el hierro para poder reivindicar aquellas cuestiones tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno del Estado, ¿no? Pero siempre decimos que para poder conseguir logros fuera tenemos que tener una estructura, en este caso del Cabildo, pues una estructura potente, ¿no? Para eso, pues, los funcionarios, el gran equipo de funcionarios del Cabildo del Hierro, pues, van a ser principalmente, pues, los ejes también trabajadores de este proyecto, ¿no? Los funcionarios y, por supuesto, pues, el equipo que va conmigo, de mujeres, de hombres, de todos los pueblos de la isla, de todos los perfiles, que todos tenemos algo en común, ¿no? Que es la ilusión por querer trabajar por esta isla con la máxima nobleza, pero también con la máxima fortaleza que, bueno, que esta isla, pues, representa a través del Garoé en una época y ahora a través de esas aspas que simbolizan también, pues, la agrupación electoral por el hierro. ¡Gracias!